En primer lugar, pues muchos estáis preguntando si podréis acceder al vídeo de la sesión, dónde van a estar los vídeos, ¿vale? Aquí pues yo os muestro la página de OpenWebinars y si veis cuando pulsáis en mis cursos os tendrá que aparecer aquí el curso de HTML5, CSS3 y Javascript y al acceder a él, pues aquí tenéis una sección vídeos de las clases grabadas, ¿de acuerdo? Aquí pues abriréis el vídeo. Obviamente no está colgado todavía porque lo estamos grabando, me estáis viendo aquí en directo. Bueno, otra cuestión es sobre el contenido de algunas cosas que yo he enseñado. Bueno, pues todo el contenido lo tenéis aquí, ¿vale? Todo el contenido de las clases, vamos a ir incorporándonos conforme demos las clases y si en algún momento pues tenéis alguna duda con algo o hay algo que falte, pues podéis utilizar la sección de comentarios, escribís un comentario, pues no encuentro el enlace que tú comentabas o dónde puedo encontrar más información y ahí pues tanto yo como mis compañeros pues os damos respuesta, ¿vale? Yo estos contenidos además, si os fijéis, pues hemos sido bastante exhaustivos de incluir mucho, sobre todo mucha documentación que es la filosofía de la web, que haya muchas referencias externas que se puedan visitar y además de páginas web reputadas, que no sean blogs que vayan a aparecer dentro de unos años, sino pues páginas oficiales de los W3C, de Mozilla y de plataformas bastante importantes, ¿de acuerdo? Bueno, alguien ha comentado que si ya está en desuso el tema de los tips, si ya no se usan los tips y mi respuesta a eso es que efectivamente, eso es lo que estamos intentando transmitir y es que siempre que haya una alternativa semántica como etiqueta HTML, pues que es deseable que utilicemos esa alternativa semántica, sea articles, sea sections, hay más etiquetas que yo no he explicado, buscad las que tenéis las referencias y siempre que podáis usar alternativa semántica. ¿Quiere decir eso que nunca haya que usar div? Pues no, porque va a ser necesario obligatoriamente en algún momento utilizarlo y cuando dentro de un artículo, aparte ya del H1 y del H2, pues queramos dibujar más cositas, pues ya sí vamos a tener que poner seguramente etiquetas div que nos marquen zonas y que nos separen cosas, ¿vale? O sea que utilizarlo siempre que no haya ninguna otra alternativa. Por otro lado, preguntáis sobre responsive, ¿cómo conseguir que funcione la web responsive? Bueno, pues eso es uno de los puntos que vamos a estudiar en el curso, lo que pasa es que está programado ya para la clase de mañana, así que mañana veremos, veremos un poquito el responsive a nivel de reglas, de teoría, veremos, haremos algún ejemplito, después también nos vamos a basar mucho al final en bootstrap para que asegurarnos que el resultado de nuestra web, pues tengamos un código muy complejo que funcione y que funcione en cualquier dispositivo con bootstrap a nivel de responsive. Por otro lado, uno de vosotros comentaba que preguntaba cómo conseguir que se vea bien la página en cualquier navegador. Bueno, yo he comentado ya un poquito de que los estándares HTML5 y CSS3, cuanto más avanzado, pues el estándar más facilidad y que funcione. Lo más obvio es probarlo en todos los navegadores, si tenéis Windows, además os he enseñado cómo Internet Explorer con la tecla F12 permite cambiar qué navegador simula que está ejecutando, ¿vale? Y en el contenido teórico, que ya os he enseñado que está allí en el curso, pues podéis encontrar referencias que os he dejado, pues como esta. Esta es la referencia CSS que no estaba encontrando antes, con todas las reglas CSS y con una explicación de lo que hacen cada una, ¿de acuerdo? Voy a entrar en Margin, por ejemplo. Esta es la página web de Mozilla, una página web muy interesante, con ejemplos, explicado. Esta página, Can I Use, te permite saber si cierta regla o cierta técnica en web, en HTML y CSS, funciona en un navegador o no, ¿de acuerdo? Entonces, si yo uso Canvas, por ejemplo, pues puedo ver aquí una tabla de todos los navegadores que lo soportan, qué versiones lo soportan y a partir de qué versión, pues da problemas, ¿de acuerdo? Otro enlace, esto lo muestro rápido porque tenéis todos los enlaces en la teoría. Este servicio, Browser Stack, permite seleccionar una serie de navegadores, de dispositivos o de ordenadores. Si no tenéis Mac o no tenéis Windows o no tenéis instaladas ciertas versiones de cosas y queréis probar, pues seleccionáis unas versiones de navegadores, ponéis una página web y ellos os envían una captura de pantalla de cómo se ve vuestro sitio en todos esos navegadores. ¿Vale? Tenéis una opción para utilizarlo gratuito, pero para hacer unos estudios más complejos ya el servicio es de pago, pero se puede utilizar bastante bien también gratis y es bastante útil. Y más adelante, para ciertas características avanzadas, pues veremos que hay parches que se implementan con JavaScript, que como lo que ofrece esta misma librería, Modernizer, que permite que a un navegador que hay ciertas cosas que no implementa, pues a través de JavaScript, sin que tengamos que cambiar nuestro código, deteste ese código que sí era estándar en otros navegadores y ejecute un funcionamiento equivalente. Y esto también nos permitirá estandarizar un poquito más el funcionamiento. Esto también lo vamos a ver más adelante. Bueno, otra duda que me habéis planteado. ¿Cómo poner un Fabicon en una página? El Fabicon es este iconito que vemos aquí. Cualquier iconito que vemos aquí en las pestañitas o el que sale en el acceso directo, es cuando creamos un acceso directo en el escritorio con el icono. Bueno, pues esto se consigue con una etiqueta HTML, link, pero en este caso el rel, el tipo de contenido que enlazamos es shortcut icon, el href es un fichero .ico con el icono y el tipo, pues, imagen xicon. Y eso sí es importante que el icono esté en formato .ico. Si no tenéis un icono en formato .ico, buscad un conversor, hay muchos conversores gratuitos, buscad por Google. Es posible que si ponéis un .gif o un .png funcione con un navegador, pero a lo mejor con otro no os va a funcionar. Lo más estándar es que sea .ico. Y, por último, preguntabais también sobre cómo obtener el certificado del curso. Bueno, pues, el viernes se va a habilitar un test de 20 preguntas y para obtener el certificado tenéis que aprobar, por lo menos, corresponde correctamente un 80% de las preguntas. ¿Vale? Este test lo podéis repetir solamente una vez al día, de forma que si os sale mal, pues tenéis que esperar 24 horas para volver a intentarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!